Tal parece que todo me sale mal, si yo te quiero Pero hay dudas que me vayas a engañar, y yo me muero ¿Y qué puedo hacer? Hazme entender, que no estoy solo Que tú me vas a acompañar en mi vejez, hasta que muera ¿Y qué puedo hacer? Hazme entender, que tú me quieres Que nunca he habido, y que en tu vida nunca habrá